En los últimos años en el Ecuador ha existido muchísimo desacuerdo sobre la prueba CER BACHILLER. ¿Pero desde qué año se toma esta prueba y por qué razón? En el video de hoy hablaré sobre la historia y evolución de la prueba CER BACHILLER. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID es la entidad del gobierno ecuatoriano que ejerce la rectoría de la política pública en los ejes de su competencia. Creada en el año 2010 mediante el Decreto Ejecutivo 517 del 15 de octubre de 2010, que establece fusionar la CENESID a la CENESID. Tiene como misión coordinar acciones entre la función ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior. El lunes 12 de diciembre de 2011, a través del portal www.cena.gov.es se puso en marcha el Sistema de Nivelación y Admisión. Ese día se comenzó a receptar las inscripciones correspondientes al periodo académico marzo-agosto 2012. A aquellos estudiantes que deseaban ingresar a las instituciones de educación superior. La primera vez que se rindió este examen fue el 18 de febrero de 2012, dentro del plan piloto del SENA, en ese entonces llamado ENES, donde rindieron 45.690 aspirantes, obteniendo en promedio 562 puntos y tan solo 27.475 cupos ofertados. Los problemas empezaron desde aquí, ya que uno de los principales problemas para los alumnos que rindieron la prueba fue la falta de puntos para calificar a las carreras que habían aplicado, principalmente en las carreras vinculadas a la educación y medicina, porque la calificación mínima era de 800. La segunda vez que se rindió esta prueba fue el 19 de mayo de 2012, contando con 104.278 aspirantes, obteniendo en promedio 667.40 puntos y 45.561 cupos ofertados. El 24 de noviembre de 2012 fue la tercera vez que se rindió este examen, contando con más de 138.000 aspirantes. El 20 de abril de 2013, por cuarta vez se rindió el examen, contando con más de 144.000 aspirantes. El 26 de septiembre de 2013 se rindió el examen por quinta vez, contando con más de 162.000 aspirantes, obteniendo como nota promedio 685.8 puntos. En el mes de julio de 2013, además, se empieza a tomar la prueba ser bachiller, que reemplazó a el examen de grado. Este examen era tomado por el INEVAR y representaba el 10% de la nota global, para que el colegial se gradúe. Los otros componentes eran 40% por las notas de educación básica, 40% por las calificaciones del bachillerato y 10% de un proyecto de fin de curso o una monografía. El 29 de marzo de 2014 se rinde el examen por sexta vez, y por primera vez, este examen se vuelve obligatorio para los estudiantes que cursen el tercero de bachillerato, contando con más de 322.598 aspirantes. En el año 2015, la Cenecit informa de que ya no será obligatorio rendir el examen ENES para los estudiantes que vayan a optar por un cupo en las universidades privadas, simplemente para los estudiantes que aspiren a un cupo en una universidad pública. A partir del periodo lectivo 2016-2017, los estudiantes del tercer año de bachillerato empezaron a rendir una nueva evaluación, que empezó a servir como nota de grado, y al mismo tiempo para la admisión a las universidades públicas. Esta prueba unificó el CERBACHILLER, que mide los conocimientos de los estudiantes, y el examen nacional para la educación superior, ENES, que evalúa las actitudes de los jóvenes, anunció el 12 de octubre de 2015 el ministro de Educación, Augusto Espinosa. Esta nota servía como un porcentaje para la nota de grado, y como nota para postular a universidades públicas del país, con una diferencia que la nota de grado se obtenía de los cuatro dominios, dominio lingüístico, dominio matemático, dominio científico y dominio social, mientras que para calcular la nota para postular, aparte de los dominios, se promediaba con la nota de actitud abstracta. Esta prueba contaba con 160 preguntas, en esas preguntas estaban 5 preguntas pilotos que no tenían valor alguno, y se contaba con un tiempo de 3 horas. Desde este periodo la nota de grado se calculaba de la siguiente manera, 30% Educación General Superior, octavo a décimo, 40% Bachillerato, y 30% CERBACHILLER. La realización de esta evaluación está a cargo de la INEVAL, mientras el CENESI norma cómo el examen se usará para el ingreso a las universidades. Estas modificaciones se mantuvieron hasta septiembre de 2018. En las pruebas de enero de 2019, el INEVAL realizó un pequeño cambio para obtener la nota de postulación. Se tomó en cuenta el 15% del récord académico o nota de grado, un 85% de la prueba CERBACHILLER, y puntos extras si el aspirante cumplía con condiciones de acciones afirmativas, con un máximo de 35 puntos extras, dando así como resultado la nota de postulación. En el año 2020 se modificó el CERBACHILLER donde eliminaron actitud abstracta y por lo tanto se redujeron 40 preguntas, y a la vez el tiempo a dos horas y media. Otro cambio importante es que ahora el puntaje de postulación se obtendrá en un 60% de CERBACHILLER y un 40% del récord académico o nota de grado. Además, se siguen manteniendo los puntos extras para los aspirantes que cumplan con condiciones de acciones afirmativas, con un máximo de 45 puntos extra. Además, se adaptaron las pruebas para quienes estudiaron en el sistema intercultural bilingüe y el bachillerato técnico. Esta última prueba rindieron más de 300.000 aspirantes. Además, en esta última prueba se registraron plantones por parte de padres y estudiantes, por supuestas filtraciones que luego fueron confirmadas por la CENESID. Según la CENESID, estas filtraciones beneficiaron a más de 1.500 estudiantes y están analizando los casos para reprogramar a estos estudiantes. A partir del 4 de febrero se conocerán los estudiantes que deben rendir la prueba nuevamente. Y sí, esos son los cambios que se han realizado a la prueba CERBACHILLER hasta el día de hoy. Esta prueba ha generado mucho debate entre la población, desde su creación y hasta el día de hoy. Y hasta aquí el video del día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Yo creo que hay una gran tarea en términos de orientar a los jóvenes a diferentes opciones. La Universidad Central tiene 250 cupos para medicina y tiene 12.000 aplicantes. Imagínense las probabilidades de entrar. Claro, ahí es cuando oímos historias de los mitos de la asignación de cupos que mi hijo tiene 900 en el examen de ingreso a la universidad, CERBACHILLER, y sin embargo se queda sin un cupo, porque tenemos una gran concentración de jóvenes que están queriendo hacer lo mismo. Pueden ser motivos históricos, porque su padre es médico y él quiere hacerlo también, porque ha oído que un médico le va muy bien y gana bien en la vida. Son muchísimos factores.